No voy a seguirles, bueno, si va despacito toca echarla. Bueno, de verdad. Ah, pues no. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado de quedarme 1 a quedarme 200? Me pongo de pie delante de él. Que va para que te vea bien. Aquí estoy yo. Pues si no me había visto ya, en plan, hola. ¿Qué hace este una liebre corriendo para el otro lado? ¿Qué? Conciladlo. Sí. Ahora. Vosotros iros que yo voy a fisgar en la casa. No me digas que hay una mesa de trabajo. No, pero más. Sí. ¿A qué pasa? No tienes que tener ya piezacitas de estas, ¿no? Porque no. Tengo... Las piezas no sé. Tengo una pieza. Tengo una pieza de momento. Pero el otro no... Pues si tendré 50 o 60. ¿Qué tal el brazo? Tenía 45 y me faltaban 5 para poner una mira por 4. Venga, yo primero. Uy, he abierto la puerta sin más. No pretendía hacer eso. Un momento. Vamos a la capital. Deja de los puestos cercanos a los campos. Todos por aquí. Bueno. Bajo la puerta. rápido y es rápido para hacer renderecciones y cada vez que veo comida la quiero coger aquí las liebres están a sus anchas y también se cazaba y en el de vaciar así incluso el oso para que todos todos los que corren a ver o huele a la cazuela y es muy bien dónde voy pero voy ya que voy pero pero la candela hacemos enero y vamos por otro sitio a la ocasión que el futuro es muy oscuro tiraba toda hora ya soy minero te va a poner negro me he caído ¿por el agua? a ver si hay un papelote me he deprimido pero bueno oh oh yo estoy con el niño te voy a atacar como los perros yo estoy con Isaac yo no sé si me ha atrasado me ha atrasado tienes 3 segundos para alejarte de ese escar 1 vas a dispararme 2 ha crecido el niño la peor ha estado más alto y todo ha crecido ha dado tiempo crecer ahhh 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 bueno bueno niña no me empujes Ya no está Oh, Dios mío, ya no está Le vamos Esos eran de los tuyos No, ya, no lo son Escucha Habrá que luchar para salir de esta Necesito que nos lleves hasta las lanchas Nadie nos va a detener Vale Que esta gente sabe ya Lo que son los espectos Vale No se ha visto Los ha visto No, no, todavía no Yo creo que no he llegado Hay todos los pescaditos en el abrazo Están en la barca también Están como en una abraza Que tiene nadie puesto Me ha hecho toda la galaxia No lo había visto Es petero Lo siento Lo siento Es que me he acordado De la que sabes Mira No me tires cosas La lucha La lucha Ven Ven La lucha Ay Vamos algo de aquí a mí me gusta la reina anda me puedo tumbar en el agua pues lo puedo matar nadando a ver ¿quién me has encontrado? ¿te mata nadando o qué? sí, 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 y ahora me escondo en el agua no hay fondo casi te voy a llamar la sirenita, tú ¡sois la sirenita! ¡bajo el mar! ¡bajo el mar! ahí va que vienen dos por hacer el tonto echó el chorrillo un poco es que no somos personas serias no, no ¡toma! el otro estoy dando vueltas en círculo alguno vendrá vienen dos por aquí pues creo que este es mi rincón aquí me quedo y aquí me quedo para todo el juego que vayan viniendo que vayan viniendo no veo nada va a salir pues si no me tengo aquí esta mañana ¿dónde? ha dicho algo el chaval pero no lo he oído ¿alguien ve algo? ¡ah, bien, bien, bien! ¡no, bien, bien! ¡no, bien, bien! ¡no, bien, bien! ¡no, bien, bien! aquel es mío aquel es mío a mío aparece y dos pues mira ¡no, bien, 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 bien! ¡no, bien, bien, bien! ¡no, bien, bien, bien! ¡no, bien, bien, bien! ¡no, bien, bien, bien! ¡oh! ¡uh! se enfada ¡ah! ¡ah! ¡toma! la había despertado la vía ¡ah! con los golpes esos que dan en la jaula bueno, en el suelo no tiene que ver esta jaula ¡ah! ¡siga! ¡vamos a la salida! ¡ah, no! ¡ay! 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 ¡qué le reto de la patina! ¡qué le reto de la patina! ¡cimpadooo! ya que voy a la parte de un alberto los 2 pero por lo que hay una emisora la caja por lo que vamos a hacer 5 Ah, que está cayendo Menos más Este hice por aquí, pero entra él Menos más Ole, otra mecha de trabajo Me quejaré Hola No, espérate, por ahí no A ver, que tengo Vamos a ver La mira Ah, ya la he puesto Pues el daño 30 Con 30 no hago nada Vale Pues vámonos No hacemos nada Ya estaría Toma un machete ¡Hala! ¿Es el refugio? Sí Lo que queda de él Leer ¿Dónde están las lanchas? En el muelle Pasadas las llamas Mejor que bajemos Antes de que se vayan ¿No? Sí ¿No? No moriremos en esta isla Lo sé Bajemos Pero ¿Y si les dejo que se maten entre ellos? Puentes de piedra Vale Puentes de piedra ¿A dónde? Si no andas ¿Cómo te voy a seguir? A ver Venga Venga Y los puentes de piedra Los puentes de mal Y son bien No sé si este es un bueno o un malo De aquí Da para allá Ya me dan igual E un mal tonto ¡Por esas hijas de puta! ¡Gato de to ya! ¡Gato de to ya! Río a los puentes A mí dejadme en paz Matados entre vosotros ¿Qué pasa por aquí? ¿Caballo? ¿Has mandado en el caballo ya? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo lo estás contando? ¿Qué caballo? Les dime que no estoy flipando ¿Dónde estás tú? Pues está el pueblo en llamas y estoy cabalgando para ir al muelle tanta prisa me ha dado ¿Pero estás con el niño? ¿Con el niño? Sí. ¿De qué caballo? Yo estoy con Isaac que ha salido y ha empezado como a disparar. ¡Hala! Pues sí que me ha adelantado. Se han matado a la hermana del... Sí. ¿De... ¿Sabes? ¿Se evita? Sí. ¡Ahí va! No sé por dónde voy ya. A subir la colina. Es la colina. ¡No! 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 ¡Adiós caballo! ¡Te joder, tenemos que seguir! Corre. ¡Espera, espera que me cura quieras! ¡A los muelles! hay que salir de aquí y por aquí avisando tú y vamos y por qué no corre cuando lleva las vendas en la mano no corre para intentar curarse pero no para que os un silenciador a mí pero ahí ojalá es y ya no salvará hay que acabar con ellas en el infierno no 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 aquí se puede otra vez por las alturas a este chaval y ahora por donde ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dios por Dios no van a aguantar! ¡Lo sé! ¡El fuego se entiende! ¡Espera por donde paso! ¡Abi! ¡Está bien! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¿Me ha bajado? ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡No me veo! ¿Qué es por aquí? ¡Mucho caso! Bueno, ¿me voy a morir en la casa? ¿O me dice por donde? ¡Menos más! ¡Abi! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Ala! El tío del martir, estoy cogiendo un asco, cada vez que sale uno... Pero bueno... ¡Sal de aquí! ¡Deja la mochila, yo que se! ¿Puede? Se le carga, coge la hoz, esta, lo que sea, esto. A ver. Uy, ya me han niñado. Uy, ya están peleando ahí, dos contos. ¡Ostos! ¡Vamos! 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 Estoy peleando con uno con un martillago. Ahora da tres. ¡No! 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 ¡Suéltala! ¡No! ¡Ah, se queda solo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Viene a por mí! ¡No! ¡Qué duele! ¡Qué duele! ¡Qué duele! ¡Qué duele! ¡Qué duele! ¡Ay! ¡No quiero ver eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Que genial A mí, tengo una A mí, tengo una A mí, tranquilo ¡Suscríbete! Ahora me paro porque ya estoy en la barca ¡Tú, tú, vale, tú, vale! ¡Venga! ¡Yo! ¡Yo! Tío, ¿por qué cada vez que cogemos algo de transporte se va corriendo o se explota? Pero esta vez el caballo no ha sucumbido, se ha librado. Bueno, eso es bueno, eso es feliz. ¿Tenemos un móvil por ahí? Sí. Tiene un acuario, me voy a quedar aquí. ¿Dónde vas? ¿Vos? 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 Ah, eso, no está cerrado, ahí no lo abrí. Una puerta y tengo la llave Que es verdad que nos la dio el Owen este Voy a entrar Está cerrado Ahora ya cuando es Ya no sé que línea temporal ya estoy Ah, pero ahora lo veo Esa Ponte detrás ¿Verdad? Cuando entrego Bueno Ten cuidado ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El grandullón sube el martillo, tiene mapitas que... Sí Lo bueno es que no salía la vida Sí Yo voy a tener vida ahí Seguí ahí Seguí ahí No me gusta dónde estoy yendo Muy bien Madre mía... Puto Jesse... Ese se cree que no sé cómo es el oro A ver qué te parece esto, imbécil Le va a encantar Manos arriba Aléjate de eso ¡He dicho que te alejes! Cometes un grave error No te des la vuelta Sigue apuntándole Ahora el suelo Me matarás como una cobarde ¡No! 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 Manos arriba Manos arriba o me lo cargo también No lo hagas, Eli ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa, es a mí a quien buscas. Suéltalo. Eran mis amigos. ¡Ay, el perrito me lo ha matado! A mí me acordé que cuando entramos con... No quiero seguir. ¡Me gusta esto! ¡No corras, joder! ¡Deja de puro! ¡Mua! ¡Ay, man! ¡Gracias! ¡Gracias!